Hoy estoy aquí con todas vosotras para transmitiros un buen cuidado de la piel. El primer paso, vayamos o no vayamos maquilladas, va a ser el de la limpieza con una leche limpiadora. Algodones que vais a tener impregnados con agua. Esto, chicas, os facilita mucho mejor el desmaquillado y además gastáis mucho menos producto, ¿vale? Y yo también os quiero ayudar en ello. Este producto en sí que os he traído de Ann Moller desmaquilla ojos y labios, pero es que además tiene tratamiento. Vuestro contorno de los ojos va a estar tratado desde el principio y para nada vamos a perder ninguna pestaña. Y consejo, vamos a utilizar un algodón para cada uno de los ojos. Sabéis que los ojos, lo que tengamos enseguida se transmite de un ojo a otro y vamos a ser cuidadosas, ¿vale? Cogemos el algodón impregnado, lo depositamos bien en el párpado, ¿vale? Sin prisas, chicas, el contorno hay que tratarlo con mucha delicadeza. Yo empiezo a hacer un vaivén, ¿vale? Redondito. Hago una especie de zigzag para eliminar toda la máscara de pestañas. Y recojo todo. No abro el ojo aún, acabo de retirar la posible sombra. Doblo el algodón por esta parte, subo un poquito la mirada sin terminar de abrir el ojo, aunque os he dicho que pH como el lagrimal. Intentamos no desplazar, miraros al espejo e intentar no desplazar para nada el contorno de los ojos. La zona la deja muy hidratada, con confort, no hay para nada tirantez, ya que a ninguna le has cogido los ojos. Porque es un producto que el pH lo tiene similar al del lagrimal. Pues posiciono el desmaquillador en el labio, ¿vale? Y yo hago una especie de vaivén. Sabéis que también el labio es una zona, ¿vale? En la cual hay muy poquita glándula sebácea. En la cual es una piel que se rompe fácilmente cuando se reseca. Y luego acabo de recoger el posible perfilador o color que tenga. Es un fluido desmaquillante que equilibra la piel, que da confort, que hidrata. Emulsiono el producto y yo generosamente empiezo con movimientos circulares, rápidos pero circulares, a eliminar todo el maquillaje o simplemente impurezas como hemos comentado, ¿vale? Este producto también cuida su pH y lo tiene también similar al lagrimal, ¿vale? Cogemos dos algodones, ¿vale? Y entonces empezamos desde el mentón a retirar, ¿vale? Toda la suciedad. Siempre vamos a ir, chicas, del centro hacia el exterior para no emborronar nuestra piel. Es un tónico que es el complemento ideal de este fluido desmaquillante que acabamos de utilizar. Mirad, hay un truco muy bueno que además os ayuda a refrescar, que es que el primer toque lo deis en la sien. Aquí, a que da gustito y está fresquito, descongestiona mucho, ¿vale? Damos el primer toque en la sien y a continuación yo empiezo a tonificar mi piel, acabando de retirar las posibles impurezas que tenga. Importantísimo, no lleva alcohol y es adecuado además para pieles, como hemos comentado, mixtas. Es ideal y es un paso que para nada debéis de omitir. Vayamos maquilladas o no. Todos los días aplicaremos los dos productos. Primero la limpiadora y después el equilibrante, el tónico, para rehidratar nuestra piel. El esfoliante os he traído este, el esfoliante douche de Anne Moller. Es un esfoliante súper agradable, pero súper efectivo. El esfoliante tendríamos, primer paso, la piel húmeda y limpia como la tenemos ahora. Ahora, ¿bien? Cogeríamos el esfoliante, pues una cantidad más o menos así. Sin insistir siempre en las mismas zonas, circularmente voy a pasármelo por todo el rostro, ¿vale? ¿Dónde voy a insistir más? En la zona T, ¿vale? Que es donde más grasita solemos tener en general. Como se nota, una piel mucho más luminosa y una piel que además con el tiempo haciéndolo vais a perder rugosidad. Pero esto tendría que ser puntual y hacerlo una o dos veces a la semana, según calidad de piel. ¡Suscríbete al canal!